a su regreso. Las familias del crimen iban a desaparecer hasta que Fisk se marchó y decidieron llenar el hueco. Los antiguos capos trabajaron en paz durante años, pero ahora que hay un vacío de poder, el enfrentamiento es inevitable. Solo es cuestión de tiempo que una familia mueva ficha contra las otras. Mantendré el contacto con mis fuentes policiales. Con suerte, podremos impedir su resurgimiento antes de que empiece. ¡Gracias! A ver, que no me acuerdo yo de jugar a Spiderman. Espero que no me humillen a la primera misión. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Con cuidado. Si se trata de la magia, irán a por todas. ¡Risa! ¡Vamos! El jefe quiere ese cuadro, ya tendríamos que vernoslo llevado. ¿Quieres probar? ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay gente que haría lo que fuera con tal de no pagar la entrada. ¿Y los guardias? El jefe te ha dicho que nos matemos si se ponen farrucos. No se anda con chiquitas. Confía en mí. Así dolerá menos. Aprenderán a apreciar el arte en el horario de apertura. ¡Gracias! ¡Bua! No me acuerdo de nada. ¡Uh! Oh, que guay. Te avisaré si encuentro algo. Oh, que guay. Miraré en el tejado, por si acaso. Ah, vale, aquí. ¿Qué es eso? Han entrado. MJ, han agujereado un tragaluz. Voy a ver qué pasa. Mientras los de Hammerhead intentaban entrar por delante, parece que alguien se coló por el tejado. Eso parece. Aquí no hay ni rastro. De nadie. ¿Aquí no debería haber guardias? Sí. Comprobar el puesto de seguridad junto a la entrada. Debería haber cámaras ahí y grabarán al que se haya colado. Vaya, vaya. Búscalo, guardias. No soy tan rico como para apreciar esto. La estrella de la muerte. Gana. Le va más lo de perros jugando al póker. La garita está protegida. Necesito una huella palmar para entrar. Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado. ¿No crees que puedes forzar el cierre? No, sin un guardia. Pues entonces usa sus huellas. Si no encuentras a los guardias, quizá puedas obtener las de las cosas que han tocado. No, sí. Buena idea. Estoy encantada de... Echar una mano. Una huella de mano. Bueno, al menos una parte. Pero necesitaré más. No está quedando. Qué raro. Es como si se hubieran esfumado. Bien. ¿Y ahora dónde encontraré más huellas parciales? ¿Dónde? Mi puta idea. Aquí. Una taza. Y caliente. ¿Oy? Ahora. Otra más. Genial. Unos guardias bien entrenados no dejarían sus cosas tiradas. A no ser que se vieran obligados. Hmm. Hay una linterna. Una linterna. Sacaré una parcial. Ahí. Muy bien. Ya tengo bastantes parciales para reconstruir la huella. Debería poder reconfigurar el escáner para que acepte mis datos. Si consigo saltarme el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. Salta el sensor óptico. Vale, es que cambia el botaje. A ver. No, 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 no. Vale, creo que es este A ver Por aquí Necesito Esa 5 Ahora me paso, vale No Ah, mucho más No No Puedo probar, pero no Esto no es así No No. No. ¿Y si hago así? ¿Y si hago...? Menos dos. A ver... Toda la mierda. A ver... No. No puedo. ¿Y esto lo podría cambiar? No tengo más, lo tengo este. No puedo. No puedo. No. Ya está casi. Esa es. Let's fucking goooo... No. No. Necesito cambiar una pieza. No. Hostia. Y son iguales Claro, si cambio esta Aquí No, esto no es lo que quiero Quiero esta Y pongo esto Ahora Hackerman Vamos a ver Los dos muertos Están vivos Parece que los han sedado No hay signos de violencia Este no es el estilo de Hammerhead ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver Han apagado la cámara 5 Eso es sospechoso Voy a encenderla para ver lo que no querían que viéramos Apunta a uno de los cuadros de la exposición Tiene que ser de María Y nadie lo ha robado Y nadie lo ha robado aún Tengo que verlo de cerca Y saber por qué es tan especial De María De María es un brillante ejemplo de impresionismo bucólico moderno La odisea de su doble robo y recuperación es tan intrigante como la obra en sí misma A mí me parece un cuadro normalito Y lo es Hay obras mucho más valiosas en el museo ¿Por qué la maya se altera tanto por este cuadro? Espera MJ Viene alguien ¡Está de alerta! Spiderman puede seguir por aquí Mierda Está tras un cristal de seguridad ¡Eh! ¡Decidle Frank que vamos a necesitar la artillería pesada! MJ Los de Hammerhead tienen refuerzos Todavía no me han visto Bien Procura seguir así Son tan monos cuando están incapacitados ¿Qué es eso? ¡Hola! La poli llegará enseguida ¡Oh la mierda! ¡Pillad lo que podáis y listo! Genial Están robando otras obras Debo pararlos antes de que escapen ¡Me ha caído! Solo hay una forma de salir La próxima prueba en la tierra ¿Dónde me llevaré esto? ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Te destrozaré, niñato! ¡Ah! ¡Ay! Que no lo veo ¡Me ha pillado! ¡Entretenedlo! ¡Casi llego a la salida! Como premio de consolación Te enviaré un póster Para la pared de tu celda ¡Vamos a darle! Va, es que no me acuerdo Cómo se esquivaba Llegaré a la salida Y dispararé ¡Ah! ¡Aquídate! Quizá haya clases de arte en la cárcel ¡Hijo, te ha dolido! ¡Ahí está la salida! ¡Tengo que salir de aquí! Quieren robar esa sobra ¡Ja, ja! ¡Que bajes! ¡El jefe te envía! ¡Entretenedlo! ¡De aquí llego a la salida! ¡No deben escapar! ¡Listo! ¡No más nada al dinero! ¡Bueno! ¡Vas a entretenedlo! ¡Casi llego a la salida! ¡Ah! ¡Se está escapando! ¡Estoy! ¡Llegaré a la salida y los pararé! ¡No! ¡Toma ya, pardillo! ¡Estoy a salvo! ¡Me la jugaron! ¡Es que no me acuerdo de los controles, macho! Solo hay una forma de salir Por donde entraron Bueno ¿Qué? ¡Entretenedlo! ¡Casi llego a la salida! ¡Ya! ¡Se está escapando! La próxima prueba en la tienda ¡Venga! ¡Venga, a volar! ¿Cómo se escribaba, tío? ¡Me pido y me ha dolido! ¡Bueno! ¡Ya casi estoy! ¡Llegaré a la salida y los pararé! ¡Como premio de consolación! ¡Te enviaré un póster para la pared de tu red! ¡Voy a atrasarte! ¡Donde pelea como un hombre! ¡Buah! ¡Es que no me acuerdo, eh! ¡Cómo se esquivaba! ¡Ahí está la salida! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Quieren robar esta sobra! ¡Ahí está la salida! ¡Jole! solo hay una forma de salir por donde entrar buena Marcos la próxima prueba en la tierra vamos a darle se está escapando ya casi estoy llegaré a la salida y los pararé como premio de consolación te enviaré un póster para la pared de tu centro no deben escapar quizá haya clases de arte en la cárcel no no joder que estrés macho ven a por más vamos me han escogido ya casi estoy llegaré a la salida y los pararé no quieto ahí te destrozaré niñato cuidado ahí va tendría que haber grabado por dios que estrés joder me cago en la puta dios que estrés si los tengo a todos pero hay mucho que colocar que hay del de María habrá sido una distracción justo lo que pensaba voy a volver espero que el cristal fuera grueso el muro aún está intacto y es a prueba de balas nadie se acercará al de María en mucho tiempo has cumplido la misión bueno eso espero oye tengo que colgar ahora te llamo ¿por qué? ¿qué pasa ahí? te veo bien ¿vas al gimnasio? no bueno a veces ¿y qué? ¿ahora te balanceas solo? ¿o has vuelto con tu ex? haces muchas preguntas tengo curiosidad no es bueno para los gatos ¿por qué no me dices qué estás haciendo aquí? estoy esperando el momento adecuado mira detrás de ti ¿misiles? ¿quién lleva misiles a un museo? ¿no conoces a Hammer? no me acuerdo cómo esquivar no me acuerdo cómo esquivar ¡Me voy a partir la mandíbula! ¡No hacemos a demasiado! ¡Un par más! ¡Se acabó! ¡Joder! ¡Cómo se ha esquivado, tío! ¡Por el círculo! ¡Pero qué asco! ¡Cuidado! ¡Ahí está más, comás! ¡Puimos! ¡Te destrozaré, niñano! ¡No! ¡Mamá! ¡Pero de cuando no lo haces! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Peter, va todo bien? Perdona, MJ, es que vi a una vieja amiga ¿Quién? Una chunga A ver, el traje ¡Oh! ¡Muy chulo! ¿Y qué trajera? ¿Este? ¿Qué? ¿Qué? He estado mirando todo el rato que he estado dentro Dime que conseguiste que no se llevara el de María No lo hice Bien Lo destrozó y robó algo que había en el marco ¿Qué? Lo siento ¿Qué había en el dispositivo? Buena pregunta Investigaré por ahí Yo iré a seguir huellas de tanto A todas las unidades nos informan de una explosión cerca de Times Square y Bryan ¿Explosión? Debería ir a ver Debería ir a ver Parece otro coche bomba ¿Quién habrá sido esta vez? ¿Otra vez Kammerhead? Seguramente Quizá llamas por aquí Llamemos a los artificieros ¿Bombas debajo de cosas? A sacar al chiquitín ¿Qué? No sé No sé No sé No sé No sé Vale 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 Hay un sensor aquí que te dice donde están Ok una desactivada ahora por el resto rápido es el arañita ahí si te activa tu queda una esa era la última y si el detective me ha pasado tu contacto creo que sé que alguien como puedo ayudarle detective tal vez deberíamos hablar de persona puedes pasarte por la comisaría de grinnich en algún momento he oído que te gustan las reuniones en la azotea claro allí nos vemos esto me mantendrá ocupado mientras espero noticias de mj el atraco al museo ha sido una locura trabajar con tipos como hammerhead no es propio de blanca ojalá mj descubra la historia detrás del dispositivo atención hay una persecución policial de un vehículo de la magia necesitamos respuesta en chelsea cambio como seguro que ya habrán escuchado spiderman detuvo a los razones del jefe criminal hammerhead antes del atraco al museo de arte contemporáneo es por él pues no caso se cargan todo el vuestra parada pero qué maleducado bueno no es malo ya hay suficientes conductores locos en esta ciudad sin estos tíos por ahí lo que pasa las 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 ¡Piederman! ¡Por aquí! A todas las unidades, un testigo informa de actividades... En Detectiva McKay, supongo. Gracias por venir. Quería hablar contigo sobre Black Cat. No declararé. No la nueva Black Cat, sino el de antes. El de hace 20 años. Trabajé en el caso. Así que Black Cat es una imitadora. ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión. Pero nunca encontramos todas las obras que robó. Tengo una nueva pista, pero el departamento no quiere malgastar recursos en un caso antiguo. Lo de malgastar recursos se me da bastante bien. Genial. Ve a esta dirección. Te pongo al día de camino. Gracias por tu ayuda. Me voy a jubilar pronto y este caso es mi mayor cabo suelto. Así que me puse con los archivos en un último intento. El viejo Black Cat prefería los robos de arte, pero poco antes de atraparlo, hallanó una fábrica de detectores de humo. ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo. Robó el americio 241 que tenían. Creí que tendría un comprador para los radioisótopos, pero el otro día estaba viendo una película en casa y algo me dio una idea. ¿Y si había marcado los cuadros robados con los isótopos para encontrarlos cuando saliera de prisión? ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo conté. Sería Spawn. Así que pensé que si seguíamos el rastro de los isótopos, podríamos encontrarlos. Tengo un contador de centellón en 13. Podría servirnos. Le llamaré si encuentro algo. Gracias, Spiderman. Si consiguiera cerrar este capítulo de mi vida, me jubilaría en paz. Entonces, el viejo Black Cat era un chico, porque se refiere a él como a él. Creo que me estoy acercando a uno de los cuadros robados. ¿Pasado? Aquí. La señal proviene de esta caja de alimentación, pero no detecto electricidad. Un tubo de almacenaje. He encontrado el cuadro robado oculto. En una caja de alimentación falsa. Sí, lo sabía. Déjala ahí. Alguien la recogerá. Mientras tanto, te enviaré otras ubicaciones que sé que frecuentaba Hardy. Suena bien. Un momento. ¿Ha dicho Hardy? Sí. El Black Cat original era Walter Hardy. Miraré sus expedientes y te daré más detalles la próxima vez. Mmm, vale. Walter Hardy, el Black Cat original. Felicia Hardy, la Black Cat que yo conozco. Parece que es un negocio familiar. ¿Está la hija? Pipe, el escáner policial ha detectado un tiroteo entre Hudson y Northmore. ¿Esa es la zona que controla la magia? Sí, no sé qué robó Black Cat. ¡Me lo has escado ahí! ¡Me lo has escado ahí! ¡Me lo has escado! ¡No! Vale. Debería ir a comprobarlo. ¿Algo sobre el atraco al museo? Pues poca cosa. Nadie sabe qué había en el dispositivo que estaba en el cuadro. Pero en la calle andan diciendo que lo tiene Hammerhead. Y las familias de la magia están de muy mal humor. Tenía que ser muy valioso para que una ladrona de arte se desperciara en arte. ¿Por qué Black Cat trabajará para Hammerhead? Ella suele ir por su cuenta. A ver. No hace tiempo que dejé de intentar entender a Francia. Así que Felicia, es que ahora sois amigos de toda la vida. Bueno, verás, quiero decir... ¡Oh! Ya iremos hablando con lo que sea, ¿vale? ¡Más arte! Este tío era muy prolífico. Detective, he encontrado otro cuadro robado. Bien hecho. Cerraremos algunos expedientes antes de terminar. A todo esto, ¿cómo murió Hardy? Intentó escapar de Riker. Se ahogó, tratando de nadar hasta la orilla. Ahora devolveremos lo que robó. Y quién sabe, quizá te ayude a cazar a la nueva Black Cat. Claro, es mi objetivo, por supuesto. Me voy. Adiós. Venga, let's go. Coche es bomba en la zona. Mejor mando a un Spiegerbot. El Spiegerbot, venga. Los jóvenes no os acordaréis. Pero antes había otro Black Cat. Un criminal de la vieja escuela. Y por supuesto, como todo hoy en día, tenía que tener su versión femenina. A ver. A nadie le gustan las más. Las mujeres que ajota a Jonah Jameson. De forma respetuosa y sin acoso, por supuesto. Creo que esta nueva Black Cat es un mal ejemplo para las jóvenes. El original robaba y se la jugaba. No intentaba convencernos de que no podía ser un buen tío como esta alianza. ¿Te acuerdan? Se dedicó a fingir que combatía el crimen. Hasta que quedó claro que atracaba a los ladrones que detenía. Lo que ilustra mi punto de vista. Aunque la gata se vista de seda, gata se queda. Pues tengo que estar justo al lado. No. Esperen, esperen, esperen. Yarek dice que es una figura retórica y que no hay que tomársela literalmente. Al final tenía razón. Gracias. ¿Qué pasa? No hay que parar esto antes de que muera alguien Para agascarla Están todas Es el reparto Ojalá sean las zapatillas que pedí Casi Las zapatillas parecían distintas en la foto que vi Creo que no firmaré este recibo ¿Cuál era el de... La ingravidez ¿Esto? ¿Cuál era el de... ¿Cuál era el de... ¿Cuál era el de... ¡Wa! Lo he reventado ¡Wa! ¡Wa! ¡Madre mía, soy inmortal, tío! Yo qué sé ¡Por fin, macho! ¡Me cago en Dios! ¡Uf! ¡Qué estrés! ¡Vale, vale, vale! ¡Me rindo! ¿Te reducirán mi condena si canto? Depende de lo que digas La chica del pelo blanco Nos dijo que viniésemos a liarla Era un cebo Y yo un pardillo ¿Dónde estaba? En la tienda de Weverly ¡Me jota! Lo del tiroteo era solo un seguro Black Cat lo ha montado para alejar a la policía de Weverly Otra de las familias de la Maya tiene un frente en Weverly Los Mícero, creo Aún puedo alcanzarla Felicia va despacio Siempre es muy metódica ¿Ah? ¿Lo es? Esa es la tienda Vale, Felicia ¿Dónde estás? Ahí están sus trastos Dime qué andabas buscando, Felicia Ahí estás Hola, Spidey Felicia, la Maya no es un juego Es algo muy serio Con lo que me gusta, juego Spiderman Está con Black Cat ¡Va por él! Nadie roba a la familia Ni que hoy viene para contarlo Bueno ¡Hummerhead contra Spiderman! Os precipitáis sacando conclusiones ¡Arañas! Quiero trabajar para las familias ¡Dime, a la red! No trabajo para Hammerhead Ni para ninguna otra familia ¡Estoy en el sitio equivocada! ¡No! Pues si me estoy esquivando, tío. Dios, muérete ya. Por Dios. Lo pasé bien. ¿Dónde está Felicia? Me gusta mirarte. Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Qué hay ahí dentro? Pues la verdad no lo tengo muy claro. ¿Y por qué robas eso? Si no lo hago... ...matarán a mi hijo. Espera. ¿Tu hijo? Mierda. Felicia un hijo? Imposible. Bueno, así que... ¿Te imaginas que es el padre? ¿Tú? ¿Algo más? Qué fuerte. ¿Qué? No, mucho. Vale. Está ayudando a Hammerhead en sus luchas de poder contra las demás familias. Eso puede acabar bastante mal. Solo faltaba una cera de bandas en la ciudad. Te avisaré si averiguo algo de los dispositivos. Otra vez. ¿No? ¿No me digas que has salido de la cárcel? Pues claro. Y me traigo a unos cuantos de mis fans. ¿No son una monada? Me ayudan con mi nuevo programa. De hecho, me encantaría que te dejases caer. ¡Hasta luego! Algo me dice que no salieron por buen comportamiento. Debería pasarme a echar un video. Lol. Unidades locales. Unos testigos nos informan de un atraco posible implicación. Si han seguido mi carrera, y no me cabe duda de que lo han hecho, sabrán... No me hagas caso. ¡La caja es conmigo! ¡Eh! ¡Enseñales! ¡Hola! Converte a Merkitt están demasiado seguros de sí mismos. Gracias. Iban a dispararme. A ver Con esta punta ¿Qué pasa? Hora de volver a meter entre rejas a los fans de Skrubor Joder Chicos, prometo no daros demasiada caña si me prometéis que dejaréis de ir a la traga famosos de internet En la boquita Una cosa sigue igual Skrubor hace que otros hagan su trabajo sucio ¿Y qué estarán montando? ¡Espera, herman! ¿No ha sido emocionante? La forma perfecta de lanzar mi nuevo programa protagonizado por ti Lo siento, pero ya estoy pillado Seguro que sacas tiempo para eso Porque si no, mis fans se mosquearán y empezará a morir gente Me encantan los reality shows ¿A ti no? Qué loca No, hay gente que haría lo que fuera por unas visitas Transmitiré en directo cada momento Así que no la cagues ¡Mua! ¿Sabes lo que es un emisor de PEM? Pues te lo voy a dar masticadito Si no los desactivas se cargarán la energía de toda la ciudad Ah, y si no los desactivas en el orden correcto ¡Zasca! ¡Date, mi villa! ¿En serio? Qué pereza esto, ¿no? Estará usando un repetidor de señal binarial Puedo manipularlo para visualizar el camino correcto Joder, se me hagan tiempo Esto no me gusta, ¿eh? Usaré las telarañas Te envío unas cuantas fotos en las que quiero que te cueles Así que atento Si te hace la foto en el momento justo ¡Puntos extra! ¡Lol! Movidas, ¿no? Ah, que no me lo he cargado ¡Que no, que no! ¿Qué paso de la foto? ¡Por Dios! ¿Qué le pasa a la cámara? Vale No me entero, ¿eh? No sé qué está pasando No tengo ni idea de qué está pasando Pero es que... ¿Cómo se siente este? Venga, venga, muévete, Spidey Tengo que seguir atrás ¿Y dónde está? No sé, ¿dónde está? Vamos a volver a intentarlo Pero no me mola mucho este tipo de misiones ¿Qué tal si enfocas, hijo? ¡No estoy seguro! ¡No se siente este tipo de misiones! ¡No se siente este tipo de misiones! ¡No! No se siente este tipo de misiones Se está desactivado. Voy a por el siguiente. Mk3247 dice, nunca había visto a Spidey moverse tan rápido. ¡Ah, que sí! Es impresionante lo que se puede hacer cuando sabes que te miran. ¡Foto arruinada! ¡Cuidado! ¡Joder con las fotitos, tío! Me pongo en negro, ¿eh? ¡Qué estrés! ¿De verdad? ¡Que no dieras pena! Bueno, ya oqué. Oye, líder. Conozco el próximo objetivo de Black Cat. ¿En serio? ¿Cómo? Porque según la policía ha habido un robo que se ajusta a su modus operandi. Te voy a enviar la ubicación. Oye, si la encuentras, que no vuelva a jugártela. Sí, estaré engordiado. Tiene... no sé. Parece que arrastra la mala suerte allá por donde está. ¿Un gato negro da mala suerte? ¿Qué cosa más curiosa, no, Pit? De nada. Se han pagado en el fondo. ¿Cuál es que siempre? ¿Qué cosa más curiosa, pdf, típico? Es que es el Koma de pinos. ¡Los estés! La verdad, lo es! Felicia, ¿qué has hecho esta vez? La policía ha precintado la calle Si encuentro el rastro de Black Cat, tal vez pueda alcanzarla Han herido al guardia de seguridad Los sanitarios me dirán lo que ha pasado ¡Vaya, porque poco! Regla 47 del superhéroe, no caer sobre los heridos ¿Qué ha pasado? Spiderman, hola, han robado un libro raro o algo así ¿Se pondrá bien el guardia? Es un caso de fotoganatitis Quemadura de las cornes por un destello, pero curará Miraré en el callejón Si ha sido Felicia, debo encontrarla Un libro antiguo Parece que se trata de un segundo tomo ¿Dónde está el primero? Hay una casa de empeños de lujo de la familia Machio por aquí Felicia ya robó dos dispositivos de otras familias Será un tercero Tiene que haber más pistas por aquí Aquí Venga la de magnesio La que le quemó los ojos al guardia Si analizo los residuos podré seguirla Vale, vamos a ver A ver, aquí está Ya da tres Vale, no es tan fácil, ¿verdad? No A ver Mira No No Me está bien, ¿no? Y ahora Este Y este Ah, ha sido utilizado Ya está, ¿no? Lo tengo Es el rastro A ver a dónde lleva Me cuesta mucho concentrarme No puedo ser padre O sea, técnicamente Si puedo Se lo diré a MJ Sabrá qué hacer Pero ¿Cómo se lo voy a ver? Parece un miembro de la familia Machio ¿Qué hacen quoi? Y si. Vale, ahora hay que... Vale. M.J., esta es una matrícula para que la busques. La tengo. Luego te contaré. ¿Lo tienes? Sí. Joder. Otro USB. ¿Y el dispositivo? Dijo que se lo daría en persona, Hammerhead. No te dije que cogieras el dispositivo. Sí, pero ella le dio los otros. Chúpense. Dios, tenia hacer algo. ¡No lo has hecho! Bueno, ya sabes. Eso es lo que viene ahora. ¡Espera! 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 ¡Eh! ¡No te sorprendas! Dijiste que sabías que venía. ¿Quién queda? Nada. ¡Oh, qué genial! Tomad chicos, estará fuera de plazo. M.J., Black Cat tiene otro dispositivo. Falta uno y Hammerhead tendrá los dispositivos de todas las familias. Tenemos que averiguar qué contienen. Y aún hay otra cosa. Es una cosa que no parece gran cosa. Pero que podría serlo. Una cosa... Deja de decir la palabra cosa en cada frase. Vale. Felicia está trabajando para Hammerhead porque él retiene a su hijo. Ah, no sabía que tuviera un hijo. Pero eso suena típico de Hammerhead. También hay otra cosa. Ya sabes que estuvimos saliendo un tiempo. Sí, sí. Ah, ¿es de serio? No, yo no lo sé seguro, pero es posible. Creo que voy a contar. Anda, que ese también... Volverá a llamar cuando lo salguen. ¿Verdad? Contárselo. Creo que iré a patrullar un rato. Vale, vale. Dejadme. A ver. Vamos por acá. Creo que uno de los cuatro robados está por aquí. No. Hola, Peter. Soy Miles. Hombre, Miles. Me preguntaba... ¿Te pillo liado? No, está bien. ¿Qué pasa? Nada. O sea... A ver, ¿estás haciendo cosas de Spider-Man? Un poco, sí. ¿En serio? ¿Cómo qué? ¿Qué haces? No. Tengo que atraparla. ¿En este instante? Sí. A no ser que contármelo te parezca... espantoso o raro o algo. Sí. Seguro que sueno como... Un acosador o algo parecido. Miles, no pasa nada. ¿De qué quieres hablar? Nada. Nada. Lo siento. Puede esperar. Luego te llamo. Oye, freno un poco de zinc. Oiga, detective. Aquí le espera otro cuadro más. Gracias, Spider-Man. Mandaría a alguien ahí enseguida. Por curiosidad... No tendría familia, ¿no? Sí, una hija, Felicia. No me diga. Sé lo que piensas. Podría ser la nueva Black Cat. Pero mire sus antecedentes y nada. Porque todavía no la han pillado. La última vez la policía incautó su traje y equipo, pero ni rastro de ella. No sé. No me cuadra. Cuando interrogué a Hardy, parecía que quería mucho a su hija. No quería que se involucrara. ¿En serio? Bueno, a saberlo. Estaré atento por si veo más cuatro robados. Parece que papayito no quería que su hija siguiese sus huellas. Bueno, esto me da mucha pereza. Tengo que hacerlo. Venga, a ver. 10-39, informe de actividad sospechosa en una azotea local. Investíguenlo. ¡Otra! Algunos de mis fans están troleando a los trolls. Me pregunto qué pasará si encuentran a uno. No quiero saberlo. Mejor los mando a prisión, que es donde deben estar. Prefiero estar a este lado con los trolls. ¡Ay! ¡Una manita me las de siempre! ¡Dijo que se hace viral! ¿Quién queda? ¡Pesadez, por Dios! ¡Pesadez, por Dios! ¡Pesadez, por Dios! ¡Suscríbete! Joder, se junta la bomba y la fotito Si os acabáis de unir, no olvidéis suscribiros a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que exageré la última vez que hablamos No lo creo, reaccionaste como lo habría hecho yo Aún no estábamos juntos Yo también he salido con otros hombres Claro Oye, ¿salisteis con otros? ¿En plural? El caso es que somos adultos Y ahora hay un niño en peligro Así que vamos a salvarlo No te merezco No sé Vale, creo que ya sé lo que contienen Hace años las familias llevaban una contabilidad conjunta para mantener la paz Pusieron sus inversiones en un lugar Al que solo se puede acceder con los cinco dispositivos Entonces Hammerhead se lleva al hijo de Black Cat Y la ubicó ¿Más arte robado? Detective, he encontrado otra obra robada Le envío las coordenadas Muy bien hecho Así que te has topado con la nueva Black Cat ¿Por qué? ¿Trabaja en el caso? No, por curiosidad ¿Cómo es? Complicada Frustrante Es manipuladora Aunque Tiene buen corazón Solo roba a gente que puede permitírselo O a quienes cree que lo verían Si te dio esquinazos, ¿eh? Más de una vez La verdad Creo que no he conocido a nadie como yo Sé de lo que haces Luego háblanos Disculpa, MJ He vuelto ¿Qué decías de los dispositivos? Vale, creo que ya sé lo que contienen Hace años Las familias llevaban una contabilidad conjunta para mantener la paz Pusieron sus inversiones en un lugar Al que solo se puede acceder con los cinco dispositivos Entonces Hammerhead se lleva al hijo de Black Cat Y la obliga a robar los dispositivos Para quedarse con los bienes de las otras familias Quiere enriquecerse muy deprisa Y de paso arruinar a las demás familias Hay que encontrar ese dispositivo antes que él Lo haré Venga Voy a encontrar el dispositivo ese ¿Te imaginas que la hija de Black Cat Es del puto Spiderman también? Qué fuerte, tío A ver cómo acaba esto Un momento está guapo, eh Felicia Debemos hablar Oh, echo de menos hablar contigo Pero tengo que ir Estropeó mis lanzatelarañas con un P.E.M. Tendré que hacerlo a la vieja usanza Venga ya, quiero ayudarte Pues vete Si tiene a tu hijo, no puedes hacer esto sola ¿Por qué no? Todo lo demás lo he hecho yo sola No tienes por qué hacerlo ¿Por qué no confías en mí? Ya hemos trabajado juntos Eso responde a tu pregunta, ¿no crees? Felicia ¿Por qué no me llamaste para esto? Porque no es tu problema, sino el mío Y yo lo solucionaré Igual para mí no es un problema Si no, habla de la guerra de bandas Eso sí es un problema Déjame ya Estoy mejor por... Nos humilla, eh Por fin Vuelven mis lanzatelarañas Puedo ayudarte a parar a Hammerhead ¿Cómo? ¿Sin matar ni transgredir la ley? Así no conseguirás nada Felicia En cuanto a tu hijo Tengo que saber si... Si es... Es mío Y yo cuidaré de él No sé ¿Por qué le he hecho mal en tele? En los lanzadores A lanzar reyes ¿Puedo ayudarte a parar a Hammerhead? ¿Cómo? ¿Sin matar ni transgredir la ley? Así no conseguirás nada Felicia En cuanto a tu hijo Tengo que saber si... Si es... Es mío Y yo cuidaré de él ¿Qué araña más cabezón? ¡Sólo quiero hablar! ¿Sigues aquí? Seguiré toda la noche Si me hace falta Ahora soy toda hoy Voy a tener que hacerme más la dura Debo atorcarme Por última vez Déjate buscarme Deja de perseguir Deja de perseguir Deja de perseguir ¿Por qué me han regalado? Quiero que vayas Más despacio Venga Venga hijo Tengo que acercarme Y esto habrá acabado Por fin Por fin ¿Podemos hablar como seres humanos? Yo creo que esto es muy de humanos Sé lo que contienen los dispositivos Mírate Músculos y cerebro No puedes darle el último dispositivo Cuando lo tenga tu hijo Solo será un cabo suelto Deja que te ayude ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Distráelo Danos tiempo para buscar a tu hijo Te echaba de menos Me alegro de que estemos juntos No Así no Vaya Bueno Tal vez pueda darnos un par de días Como mucho Oye En cuanto a tu hijo Es posible que yo Luego Tenemos que encontrarlo Y después Podremos hablar Ya hablaremos M.J. me matará Hola ¿La has chillado? Sí Va a entretener a Hammerhead Mientras buscamos a su hijo ¿Te ha dicho si tú eres...? No me lo ha dicho Claro que no ¿Seguro que no está jugando contigo? La conozco No trabajaría para Hammerhead Si no se viera obligada Vale Bueno Miraré la matrícula que me enviaste Ya te contaré algo Uff Estoy desfallecido Voy a comer algo ¿Eres pizza? Eddie Soy Spiderman Spidey ¿Tienes hambre? Ya sabes Lo de siempre Extra de peperón Ya mismo ¿Entrega en la azotea? Sí, por favor El mismo tejado de siempre Enseguida Te aviso cuando esté lista Mientras espero a Eddie Echaré un vistazo a ver qué tal la ciudad Atención Informan del secuestro de un testigo clave contra la magia ¿Dónde está? Atención Nos informan de una gran transacción en marcha Posible relación con la magia Requisito un aviso de Grey Dimension Cambio ¿Qué se supone que se supone que debo hacer con el dinero? ¿Cuánto? Hola Mike Te viste tu llamada ¿Qué querías preguntarme antes? Hola Mike No, ya intenté el Mike Es que... A vez no es nada grave Ya sé... Que estás súper liado Me preguntaba Si podríamos empezar a entrenar En algún momento ¿Entrenar? Aunque sean cosas básicas Como balancearse desde un rascacielos O... De un edificio más bajo O un árbol Mike Tienes 15 años Céntrate en los estudios Eso es más importante Ya, pero... Si acabo los deberes pronto Y tienes un rato libre Y un día de estos... Bueno, tú empezaste a los 15, ¿no? Casi acabo muerto De al menos 100 formas distintas No dejaré que te pase lo mismo Vale, ah... Ya lo pillo Ya hablaremos Pero, ¿qué voy a hacer con este chaval? A todas las unidades Que forman de cargas explosivas En una zona civil Necesitamos... Detective He encontrado otro cuadro Bien hecho Deberíamos darte una placa Mandaré a alguien a recoger Según su opinión profesional ¿La ladrona de ahora Se parece al de antes? Bueno, está claro Que toma ejemplo de Hardy Su estilo Su técnica Joder Parece que tuviera Una mejor versión De su antiguo equipo Cierto La poli confiscó su equipo Una temporada Y que también roba Propiedad intelectual Más bien Se aprovecha de ella Ha llevado al trabajo De Hardy A otro nivel Casi parece que la admira Cuando llevas tiempo En esto Aprendes a reconocer El talento Parece que tú también La tienes en alta estima Ah, bueno Ya sabe Lo que ha dicho Es una digna rival Le llamo Si encuentro más botín antiguo A ver A ver Donde hay cositas Para hacer Muy bien Primero esto Luego pizza Venga No lo ha dado nadie Serica Serica Una baliza De las de siempre Mismo que se hace viral Un equipo por seguido Necesitas más ¡Cosquita! No pienso volver a la casa No te olvides De volarte En las ratas Oh Mis fans son muy devotos Mira Pocas quieren participar Joder No se muere Por Dios ¡Quita! ¡Qué ha hecho! ¡A volarte en la foto! Deberías acercarte ¡Atención! ¡Se van a tardar los aceras! ¡Sí! ¡No puedo hacer! ¡Vamos a llevar los servidores! ¡Qué buena esa! ¡Cobarde! ¡Lucha como un hombre! ¡No me detrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te faltes ninguna! ¡No! ¡Tiene que estar! ¡No! 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 ¡No te quedas! ¡Ey, ey! ¡Si os acabáis de unir! ¡No olvidéis suscribiros a mi canal! ¡Buena esa! ¡Madre mía lo que mete el cabrón! ¡Oh! ¡Casado SM! ¡Pues mis fans no! ¡No pienso volver a matar! ¡No olvidéis! ¡No os hagáis que tumbe a nadie más! ¡Espera! ¡Qué hacen esos fagos aquí! ¡Uy! ¡Uh! ¡abet ver vuelta! ¡Eh! ¡Lo que necesitaba! ¡Hum! ¡Eos de la Mali a cabrearlos! ¡Otro menos! ¡Va! ¡Buah! Esto es zumo de cojones, ¿eh? Si encima me detangan puretad No hay agua Espero que el psicópata este no piense mal de mí Por la pizza, let's go ¿Dónde está? No me acuerdo ni de coger esto Es que a mí Los conexionables como que no No me importa mucho Muy bien, Spidey La tele está servida Gracias, eres mi héroe Seba, eso es cosa tuya Pero si te mola ¿Puedes mencionarnos en las redes sociales? Ayuda mucho al negocio ¿Cómo no? Adiós, Eddie Nunca había tenido tanta hambre ¿Qué pasará en nuestra casa con la... Bueno, en el terrao ese con la pizza Me acabo de ver un atraco ¿Claro está? ¿Claro está? Sí, pero con un código Mejores que los demás, ¿no? Pues no Mandan su código Hacer puyeta Hacer puyeta Tengo un camino Tengo un camino Hacer puyeta Tengo un camino Subiendo un camino Tengo más Tengo unaième ¡Refuerzo! Supongo que por eso lo llaman crimen organizado. ¡Mierda! ¡Cuidado! Por una vez me gustaría ir dentro del coche con mis amigos. ¡Va por la pizza, macho! Estamos aquí dos horas para comernos la pizza. Un clave contra la magia ha desaparecido. Diríganse a Platyron. Cambio. ¿En serio? ¿Otra vez? Joder. ¡No! 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 ¡Los cinturones, chicos! Tengo que salvar al ocupante del maletero. ¡Ságanme de aquí! Ya está, ¿no? ¡No has estado genial! La policía llegará enseguida. Tenemos pizza Por dios Pero ahora debo destruirte Parezco yo comiendo He investigado aquella matrícula Pertenece a la empresa de almacenamiento De uno de los amigos de Hammerhead Estoy allí Dame un momento Llegaré en cuanto pueda Mientras tanto Echaré un vistazo rápido Primero lo primero Rebuscar, ver si el chaval está aquí Y si está Sacarlo a salvo Y si el niño se parece a Peter Para MJ Para Este necesita Necesita una siesta ¿Qué es esto? Pliegos de billetes falsos Hammerhead tiene una afición nueva Estoy Ayúdame con esto Pesa más que tu madre ¿Estás loco? No puedo con eso Sabes que es lociática Oye Mikey ¿Me ayudas o qué? Estoy tiene un ataque de pereza aguda No Pensaba que era para aturdirlo Tío A ver Quiero un poco más de luz Pero para que hay un señor ¿Qué es eso? Es que no lo entiendo Para que quede el señor ahí Ahora me va a ver ¿Ves? Esperad Oiga No puede estar aquí Para ir por detrás Es que no se me ocurre otra cosa Es que no sé para qué Hay que echar el señor De verdad Pero no lo sé Vale Vete para allá No No lo pillo esto No me estoy pillando No sé por qué No De primera no sé por qué Me sale el símbolo ahí Cuando ahí me pilla Tengo que probar Esa pizzería nueva ¿Cómo era? ¿Edis? ¿Pero has estambiado el señuelo, tío? No entiendo No entiendo No engañes a nadie Solo te mataremos Esperad ¿Hay alguien curioseando? ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Claro ¿Lo puedo matar? ¿O me pillará? Es que tengo que ir para adelante Yo no veo la manera No hay nada Coño ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hay algo ahí ¿Y eso de que Hammerhead te revienta a Craneo? Es un montón de pasta Y parece falso Ni rastro del niño aquí Si a mí ya se me hace raro que Pip pueda ser padre A saber lo que estará pasando hoy Seguro que sería buen padre No me lo he imaginado Perfecto Tendría que hacerle una foto Apoyaría el caso si se torciera A ver si mis contactos policiales lo identifican Todo el día Con el teléfono Vuelve al trabajo Deja ya de vaguear Ahí hay un portátil Oportunidad de oro Un manifiesto de carga De aquí a su centro de distribución Vamos, vamos Vale, yo se lo diré La familia Costa nos da la data Es como si quisieran una guerra Tendremos que reunirnos para ver qué hacemos Estamos en alerta Si veis a alguien No quiero que penséis Eliminadlo Tengo los datos del transportista Con suerte nos dirá dónde tienen a su hijo Miraré después Ahora me iré de aquí En silencio Eh, Hammerhead sobrevivió A un disparo en la cabeza Muy cierto Escupí una de las balas al tío que se la había disparado Y después Le pusieron la placa Podría refrescarnos Tengo que probar esa pizzería ¡Ah! ¡Qué desastre! ¿Qué barro querés? ¿Tú? ¿Yo? ¿Por qué no tú? ¿Qué tal uno? ¿Y por qué no los dos? ¿Tú primero? No, tú primero Me parece que esto es abusar Mejor me voy de aquí Rápido Vale Acercaos todos Tenemos que hablar de la situación ¿Crees que los Costa van a dar problemas? ¿Te van a pillar? No hay problema que tiene Hammerhead creará uno mayor ¡Esperad! Joder Tengo un intruso Me ha liado ahí Me tengo que mover antes de que lleguen esos coches por el camión Me parece que esto es abusar Mejor me voy de aquí Rápido Vale Acercaos todos Aquí Tengo que hablar de la situación ¿Crees que los Costa van a dar problemas? Uf Qué poco ha faltado esta vez ¡Ah! La madre que te... Perdón 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 Tengo que comprobar Luego te llamo No Notamentar Nada de piruetas Después de una pizza No Oye Necesito tu ayuda Te envío la ubicación Ojo pues espere vale, está debajo vale el inhibidor que improvisé para las salas de Voltour ya he visto estamos en contacto detective soy yo otra vez ¿qué me decías? pero quiero mantenerme en forma me he apuntado al equipo de baloncesto eso está bien, ¿no? supongo pero ten cuidado que sea creíble no llames demasiado la atención ¿cómo qué? pues nada de machacar el arco ah, ya por supuesto Miles solo una vez es que un tío se estaba poniendo chulo fue perfecto ojalá lo hubieses visto Miles no volverá a pasar lo prometo si tú prometes que me entrenarás deja que me lo piense ah, wey, wey tengo de pereza adiós el Miles quiere ponerse el traje en cuanto pueda está ahí todo desesperado alerta prioritaria se sospecha que la magia ha puesto un coche bomba ubicación museo Miles cambio va, ok a ver a ver a mí lo que me interesa es hacer la historia principal no voy a estar todo el rato haciendo las secundarias tío haciendo un DLC uff comer ojalá aquí vale aquí está el coche pues ya que estoy lo hago no os voy a buscar pero si no os encuentro estará rastreando las otras bombas epa por aquí si desactivada debo encontrar el resto por aquí esto puede subir paredes no pues vaya mierda la araña ¿no? y no mucho tiempo vale queda otra ojo que quedan dos van a explotar ya deprisa no sé dónde está ¿tego entrar aquí? uff no me da tiempo que justo está esto por dios adiós más deprisa se acaba el tiempo uff 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 speederbots al rescate podré programarlos para limpiar mi piso es que también está lo del arte aquí macho creo que uno de los cuatro robados está por aquí el rastro termina aquí no lo tenemos ¿eh? he encontrado a otro cuadro detective hardy tenemos escondritos de lo más curiosos era todo un ladrón de guante blanco evidentemente ¿cómo lo pillaron? gracias a un buen trabajo policial cuantas más vueltas le doy más me parece que se dejó coger ¿para librarse de la magia? debería haber sabido que llegarían a él incluso allí claro pero es la mejor forma de proteger a su hija pasada por ¿qué es lo que miramos? un viejo amigo me ha dado un soplo Camerhead guarda algo extremadamente valioso en la oficina que hay sobre el bar ¿cuánta peña hay? si me ven matarán a mí los distraeré tú cuélate mi héroe vamos por favor necesito refuerzos tengo algo Camerhead compró una cámara impenetrable del tamaño de una búsqueda para guardar sus bienes más preciados un niño secuestrado ¿pone dónde está la cámara? no hay detalles pero quedan libros реб�� cortame murió 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 Bueno, bueno ¡Una! ¡Toma en la boca! ¡No te acostumbres! ¡A cubierto! ¡Eh! ¡No me robes a mi malo! ¡Eh! ¡Si te duermes diez veces! ¡Oye! ¡Ese era uno mío! ¡No! 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 ¿Has encontrado la cámara? ¡No! ¡El cerco se estrecha! Imagino que es ahí donde retienen a mí ¡Sí! Y hablando de eso Todavía tenemos una conversación pendiente Lo echas de menos ¿Qué? ¿Me están disparando y tú te pones a robar? He intentado el buen camino Conseguí un empleo sin allanamientos ni robos Hasta empecé a llevar chanda en los fines de semana ¿Y dónde estabas? No habrá sido fácil Ni menos con un niño Debo ir más lejos Así lo encontraré Te ayudaré Se supone que trabajamos juntos Algunas cosas las hago mejor, Sol Algunas Te llamaré si necesito que alguien me ayude M.J. ¿Has sacado algo de ese portátil? Estoy descifrando datos Pronto tendré algo Bien Mientras tenemos otra pista Hammerhead retiene a su hijo en una cámara Pero no sabemos dónde está Cuando logre descifrarlos Entonces quizás podamos juntar nuestras partes Y por favor, no lo saques de contexto Ya sabes que me cuesta resistirme Pero me contendré M.J. avísame si encuentras algo Es bastante más guapa Black Cat Tengo algo de tiempo libre Vamos a dar una vuelta por la ciudad Que Mary Jane, eh Bastante más Ha salido mal a jugar A Speedy A Speedy A Speedy A Speedy A Speedy ¿Qué pasa? Que están muy interesados en conocer las relaciones ajenas. Enhorabuena, detective. Ha sido el ganador del botín robado de Walter Hardy. Sin ánimo de ofender, he estado mirando los archivos del caso. Algunos testigos afirman que te vieron trabajando con Bloodcat. ¿Qué pasó ahí? Dijo que quería ir por el buen camino y la creí. Intenté prepararla e hizo bastantes cosas buenas. Algo un tiempo. Pero es un animal de costumbres. Recibí el soplo de que le robaba los maniantes que pillábamos. Fui a su casa y encontré el botín. ¿Sabías dónde vivían? ¿A título profesional o...? Daría algo más entre vosotros. Esto es adentrarse en territorio personal, detective. De acuerdo. Solo hago mi trabajo. Llámame cuando tengas algo más. Peter, ya he descifrado el portátil. ¿Recuerdas esa cámara de la que hablábamos? Pues al parecer la transportaron a un astillero cerca de Hell's Kitchen. Ahí es donde tienen al medio. Gracias a MJ. Me voy a beneficiarlo. A estas horas, ¿o quieres algo conmigo? ¿O ya tienes algo? Con suerte a tu hijo. Te envío la dirección. Te veo allí. Vale. Hacemos esta mierda y vamos a por el hijo. ¡Gracias al pequeño troyano que te he metido en el traje! Solo podrás usar dos de tus bonitos astilugios. ¡Oh! Voy a tener que acatar sus reglas. ¡No! 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 ¡No Tienen que venir aquí, para grabar la fotito. Esto es la foto, ¿dónde está? Aquí. ¿No? 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 ¡Mira cómo se resuelve! ¡Contarlo! ¡Usa tus jueguecitos! ¡Al público le encantan! ¡Está guapa! ¡Venga, les voy! ¡Suscríbete! 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 Creo que han sacado ya el siguiente DLC de Spiderman Se me mola este que en el momento me está molando bastante Me lo pillaré Creo que uno de los cuatro robados está por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estaban en medio? ¡Spriderman! ¡Spriderman y Blackcat! ¡A todas estas alturas conviene preguntarse! ¡¿De qué lado están? ¡¿Trabajan Spiderman y Blackcat para familias rivales de la malla?! ¡O para la misma familia?! recuerden que siempre voy 10 pasos por delante es que van a iniciar sus propias familias de cojones está que no tiene respeto por los criminales sí tonto está debajo de la competencia pues tengamos entre manos a unos poni y traer vestidos de oligra tengo otro detective nadie tenía la vida resuelta con todos casi siento lástima seguramente lo que pasó fue lo mejor un cadáver una cría sin padre créanme eso nunca es lo que es cuando la magia te la tiene jurada la muerte de harley ajustó las cuentas de haber desaparecido con su hija sin más la magia nunca había parado de buscarlos debió entregarse o acogerse a protección de testigos la magia tiene ojos en todas partes algunas cosas no tienen remedio oye según mis registros creo que sólo falta un cuadro le avisaré cuando lo encuentre hay aviso de actividad relacionada con la magia en la correa cercana no me quedaría mucho bueno como está esto mj certo este sitio está tan aislado que podrían tener aquí al chaval sin que nadie lo supiera si nos ven esto se acabó tenemos que acabar con ellos como antes no hagas ruido furtivo cual era si no pueden matar a tu hijo no podemos hacer ruido 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 el jefe ha ordenado disparar todo lo que se mueva el pitterman blanca de las palomas lo que sea vale hay mucha gente vigilando la zona no será fácil no tenemos que hacer ruido necesito una mano por aquí uno menos a uno a uno separa dos ¡Echate una mano! ¡Atención! ¡No! ¡Vale! ¡Todo lo que se mueva! ¡Hay mucha gente eliminando las cosas! ¡No será fácil! ¿Y ese tío? ¿A dormir? Bien hecho. Eres una araña tan resuelta. ¿Este tío? Allá voy. ¡Cógela! ¡No, no! ¡Por Dios tío! ¿Estas misiones a mí? ¡Uf! Me cuesta la vida macho. Vale. ¡Hay mucha gente vigilando la zona! ¡No será fácil! ¿A dormir? ¡Cubridme! Si es una paroma, va a ser paroma muerta. ¡Allá voy! ¡Necesito ayuda! ¡Por allí! ¿Me gusta? ¡No! 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 Soy malísimo, tío. ¿Qué quieres? ¡Por Dios! ¿Qué quieres? ¿Qué te ha olvidado disparar? Todo lo que... Hay mucha gente vigilando las cosas. No será fácil. ¿Y ese tío? Esta noche no nos tosé también. Ya te digo. Debería haber traído el... ¿A dormir? ¿Qué es eso? ¡Allá vos! Vale. No me lo he imaginado. ¿Te estás pavoneando por mí? ¿Este tío? Un momento. ¡Echadme una mano! Mala suerte. Uno menos. Hacemos un buen equipo, ¿verdad? Muy buena. Sigamos. ¡Echadme un cable! ¡Por aquí! ¡Cobridme! Espero que esto no sea otra búsqueda inocente. No tienes más que decirlo. Aún no. ¡Necesito ayuda! ¡Le di! Muy bien. ¡Qué nada! Tengo que dejar de ser feliz de miedo. Parece que quedan nueve tipos. Uno por vida. No la fastidiamos. ¡Venid aquí! ¡Descubro! Este ya está listo de papeles. ¡Echadme! ¡Echadme! ¡Venid aquí! Cuenta conmigo. ¡Echadme un cable! Quizá puedas separarlos. Me abalanzaré. Hay algo ahí. ¡Echadme una mano! Vale. No me lo he imaginado. Necesito otro ángulo. ¿Y ese tío? ¿Eso tío? ¡No! No me puedo creer, tío. Que le he dado justo la cabeza. ¿Qué es el otro, tío? ¿Y ese tío? Vale Hay algo ahí Sepáralos ¿Este tío? Tío, por aquí La caballería Cógela No tienes más que decirlo Parece que quedan nueve tipos Uno por vida No la fastidiamos Hay algo ahí ¡Echadme una mano! Vale, no me lo he imaginado Tío, por aquí Quizá puedas separarnos Cuenta conmigo ¿Qué es eso? ¡Eh, venid aquí! ¡Tíos, por aquí! ¡Que alguien me ayude! Este ya está listo de papeles ¿A dormir? Muy bien ¡Echadme un cable! ¡Echadme un cable! Allá vos Si es una paroma Va a ser paroma huerta Vale No me lo he imaginado Un momento ¡Echadme una mano por aquí! ¡Echadme una mano! ¡Mala suerte! Uno menos Hacemos un buen equipo, ¿verdad? Me gusta ver cómo trabaja ¡No! Estoy hasta la polla, tío Madre mía, qué asco ¿Y ese tío? Sepáralos ¿Este tío? Vale ¿Qué es eso? ¡Cógela! ¡Echadme un cable! Debería comprobarlo ¡Ech! ¡The Spiderman está aquí! ¡Petecito, ayuda! ¡Que alguien me ayude! Parece que quedan nueve tipos Uno por vida No la fastidiamos ¡Dios! ¡Por aquí! ¡Que alguien me ayude! ¡Aún no! ¡Este ya está listo de papeles! ¡Este ya está listo de papeles! ¡Este ya está listo de papeles! ¡Maldito! Y de comp stellen ¡ misschien, de lo que vemos! ¡T resisting! ¡A la besti de la Marta! ¡Shit kah Licht! ¡A la besti de la Marta! ¡Trem knife! Muy buena. Para eso he venido. Paciencia, Spidey. Lo tengo. Unos pocos más. Bien hecho. Eres una araña tan resuelta. Si es una paroma, va a ser paroma huerta. ¿Qué es eso? ¿Qué? Me fríes, tío. Por fin. Por Dios. ¿Dónde puede estar esa cámara? Mira los contenedores. Yo revisaré aquel edificio. ¡Felicia! ¿Qué? Siento que Hammerhead te hiciera esto. Ya, bueno. Ahora se va a enterar. Cabrea un gato. Y se hará nada. Comprobaré esos contenedores. Contenedores. Algunos tienen productos de vez... Oh, solo son unas cajas. Seguiré buscando. Solo suministros. Y ningún niño. Aquí hay de todo. Pero ningún niño. A ver, el siguiente. Tiene que estar en uno de estos contenedores. Hostia. ¿Sable International? ¿Qué es esto? Ya tardaban, ¿eh? No aparece. ¡Buelú! Tiene que estar en uno de estos contenedores. Otro blindado de Sable. ¿Qué harán con ellos? ¡Felicia está cedida! 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 ¡Me ocupo de este payaso! ¡Me ha pillado! ¡Bua! ¡Bua! Debo deshacerme de ello sin encontrar más de las foco. ¿Estáis seguros de que sabéis usar esas armas? Vale, parece que sí. esto va a doler madre mía las hostias que me pegan esto pero si lo esquiva como loco madre mía chaval me gusta a nivel normal debo deshacerme de ellos y encontrar a felicidad madre mía lo que quita los misiles chavales me cago en dios muy hardcore eh me cago en dios me cago en dios me cago en dios vaya pepa ¿no? se acabo aunque mañana dolerá vale encontremos a felicia dijo que se dirigía a aquel edificio felicia la cámara felicia no se está engañando no tiene que ser una broma dime que no me estabas engañando lo siento cariño pero necesitaba ayuda para un trabajo como este solo querías el dispositivo de Hammerhead toda la fortuna de la magia en la palma de mi mano le diste dispositivos falsos se enfadará conmigo entonces el secuestro tu 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 hijo todo era mentira esa es una palabra fea yo prefiero distracción estaba claro haz lo correcto da los dispositivos a la policía me los he ganado además Hammerhead tiene una misión y nada lo detendrá solo he ayudado a retrasarlo un poco lo han desmalijado todo ida a la cámara hay que irse brindaré por ti en el riviera felicia estamos dentro el dispositivo no está nuevo plan ese dispositivo lleva un rastreador encontradla y matadla y si es tan idiota como para ir a su ático habrá alguien esperándola para hacerla volar y los dispositivos me dan igual los dispositivos solo quiero verla muerta bien aparecerá si el dispositivo puede rastrearla felicia está en un lío debo encontrarla ya me extrañabas Hammerhead sabe dónde estás va a matarte el dispositivo lleva un rastreador no te entiendo Spidey te la acabo de jugar y aquí estás intentando salvar correcto ojalá que la mate no se trata de ser majo sino de hacer lo correcto tienes muchos dones ojalá los usaras para algo más que para ti misma sé, bueno ya deberías saber que soy así la gente cambia feliz te quiero Spidey te añadaré espera van a volar tu ático tranquilo todavía tengo todas mis vidas aguanta felicia ya va vamos venga rápido aguanta felicia felicia no 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 vaya tela pero lo que ha dicho tengo muchas vidas ojo, cuidado, eh continuar ya acabado bueno bastante cortito no creo que haya muerto, eh vaya ¿y aún no tienen el cuerpo? no ¿has sobrevivido? no no lo sé o sea, es posible pero... bueno ¿qué sientes al saber que no eres padre? no, no, en serio la verdad bueno, casi es un alivio es decir, he pasado por muchas cosas sí, es verdad pero... creo que serás un padre fantástico algún día en su momento con la persona con la persona adecuada ya está, ¿no? spideruca bueno, ya está el... el DLC no está mal creo que os ha gustado si es así dale un buen like y yo me pongo el trajecito este de spidermanuca y nos vemos en el siguiente voy a ver opiniones y tal sobre el próximo DLC creo que ya está y a ver si me lo pillo hasta pronto ¡Gracias!